El nombre de Cayetano Santos Godino es uno de los más tristemente célebres en la historia criminal argentina. Aunque tal vez se lo conozca por su apodo el petiso orejudo, se ha convertido en una especie de mito con el que algunos padres asustaban y asustan a sus hijos. El personaje real existió. Con tan solo 15 años cometió crímenes atroces contra otros niños. El origen de su sobrenombre es bastante evidente cuando se observan las imágenes de Santos Godino. La historia del petiso tiene que analizarse dentro del contexto en el que vivió. Hijo de inmigrantes italianos. Cayetano tenía nueve hermanos. Desde pequeño manifestó su violencia hacia los demás. No solamente mató e intentó matar niños, sino que detestaba a los animales. Uno de sus mayores placeres era cegar caballos. ¿Pero realmente era un asesino nato? Cayetano no solo nació y se crió en la miseria. Las mismas investigaciones revelan que el padre y el hermano mayor habían maltratado brutalmente a Cayetano desde muy pequeño y lo habían iniciado en la violencia así como también en el alcoholismo. El año 1912 sería clave. Tres muertes terminarían por dejarlo descubierto. El primero, un niño de 13 años que fue hallado muerto a golpes y estrangulado en una casa vacía en enero de ese año. Dos meses después, una niña de 5 años la prendió fuego y falleció al poco tiempo debido a las quemaduras. No fue sino hasta el tercer crimen, ese mismo año, que este joven asesino cayó finalmente en manos de la justicia. Una de sus últimas víctimas, Jesualito, no tenía ni cuatro años cuando desapareció de la puerta de su casa. Su cadáver apareció en un terreno baldío, estrangulado con un piolín y con un clavo en la sien. La imagen horrorizó a la población que ya acusaba a Cayetano por el horroroso crimen. Los vecinos denunciaron que la última vez que habían visto a Jesualdo Giordano caminaba de la mano con el orejudo, como le decían. La policía lo detuvo el 4 de diciembre y Cayetano confesó sus crímenes. Tenía apenas 15 años cuando fue procesado por los asesinatos de los niños Arturo Laurora, Reina Bonita, Vainikov y Jesualdo Giordano. Una vez iniciada la instrucción del caso por el asesinato del pequeño Jesualdo Giordano, la policía lo relacionó con varios episodios de secuestros y torturas que, desde un principio, ya lo habían señalado. Santos confesó todos sus crímenes e incluso reveló dónde había enterrado los cadáveres de algunas de sus víctimas. También lo relacionaron con el incendio de siete edificios. Lo confesó y declaró, Me gusta ver trabajar los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego. Condenado a cadena perpetua, acabó recluido en uno de los peores penales de Argentina, la cárcel de Ushuaia. La cárcel del fin del mundo. Hoy, convertida en un museo. Una cárcel de piedra, destinada a presos con las condenas más largas. Ahí cumplió su condena por cuatro homicidios, siete tentativas frustradas por las circunstancias, siete incendios intencionales, algunos de los cuales revistieron carácter grave. En 1927, se lo sometió a una cirugía para reducir el tamaño de sus orejas, ya que algunas teorías sostenían que era el origen de su crueldad. Esta decisión se dio en el marco del predominio de principios positivistas de la época, que sostenían la idea de peligrosidad de algunas personas y el concepto de la delincuencia nata. Santos Godino falleció en 1944 y sobre su muerte hubo diferentes versiones. Oficialmente se atribuyó el deceso a una úlcera, sin embargo, hay quienes sostienen que fue castigado por haber asesinado a un gato que los presos de la cárcel de Ushuaia tenían como mascota. Es así que habría muerto a causa de una hemorragia interna causada por la golpiza. Los rumores que corrían por la época decían que la esposa del director de la cárcel usaba el cráneo de Cayetano como pisa papeles. Tal vez esa anécdota sea parte del imaginario morboso. Lo que es cierto es que el petiso orejudo existió y se convirtió en el primer personaje tenebroso de la historia criminológica del país. Alimentado por la prensa amarillista y los relatos, a veces con cierta fantasía sobre el personaje, el petiso orejudo fue convertido en un monstruo de la época. Más que un monstruo o una criatura siniestra, es el producto de una infancia miserable con un padre alcohólico y golpeador que a causa de la sífilis lo condena a malformaciones genéticas y a la enajenación mental. Hasta el día de hoy, cumple un papel. Algo así como una representación del mal. Es tan necesario que las revistas y los diarios sensacionalistas reflotan su historia para hacer estremecer a la gente una y otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!